Hace tiempo que en el canal hay varios dramas tiernos y rosas, pero es hora de escuchar uno caótico que tenga bastantes conflictos y situaciones tóxicas, así que prepárate y cuidado con estos violentos spoilers. Este drama comienza con un grupo de amigos, Si Hyun, hijo mayor del grupo JK, Su Ji, presidenta estudiantil y Se Yeo, quien es un mujeriego. Este trío de jóvenes problemáticos y algo groseros son conocidos por ser unos complejos retos rompecorazones. Ese día los jóvenes estaban graduando y aprovecharon el momento para arruinar la reputación del profesor de arte, el cual rompió el corazón de Su Ji, así que por venganza logró hacer que sus amigos lo grabaran estando con una mujer que no era su esposa, para luego mostrar el video en medio de la ceremonia. Ya por la noche los chicos están de fiesta, donde se encuentran con una mujer triste llamada Na Yoon, a la cual Hyun le pone el ojo. Por otro lado, Su Ji celebra con su novio Ki Yong y sus amigos. Sin embargo, este tal Yong niega su relación en público por miedo a que sus amigos de clase alta conozcan quién es ella. Acto seguido, él le explica que toda su relación fue arreglada por la madre de Su Ji y solo está saliendo con ella por lástima, porque se sentía mal de que el padre de la chica estuviera en la cárcel. Tras esto, de una manera cínica, el joven se burla de la situación del padre de la chica. Y a continuación, Su Ji se reúne con su madre y le pregunta al respecto, quien afirma lo que pasó, cosa que la molesta muchísimo. De regreso con Hyun, el joven le coquetea a Na Yoon, consiguiendo conquistarla al final. Minutos después, de la nada, aparece Su Ji con el corazón roto, otra vez, por lo que los chicos deciden irse con ella para consolarla, enterándose de lo ocurrido con Yong. Más tarde, Hyun llega a su hogar, donde su padre, o sea, el presidente Wong, lo sorprende con una prueba de ADN revelando que él no era su padre biológico. Ouch. Esto empeora su complicada relación, sin embargo, el hombre le pide al chico que simplemente viva una vida donde no lo moleste, dispuesto a mantener sus gastos de vida y el secreto, pero pidiéndole que se vaya de la casa. Esto rompe el corazón al muchacho, ya que la única que podría darle respuestas al respecto es su madre, la cual ya estaba muerta. Y a raíz de esto, el joven pasa el rato en una parada de autobús, donde se deshace de la prueba de paternidad en un avión de papel, pero una chica, Tae Hee, inocentemente lo recoge e intenta regresárselo, subiendo con él en el autobús, no obstante, él no lo acepta. Por otro lado, el escándalo del romance de Na Yoon y Hyun empieza a afectar a la mujer, puesto que ella es la madre de Kyung Yoo, una compañera de clases de Hyun, y de vuelta con Soo Ji, ella descubre que su expareja parece tener sentimientos por otra chica, Tae Hee, cosa que la hace enojar muchísimo. Sin embargo, el protagonismo de la noche se lo lleva a la madre de Soo Ji, quien es una exitosa doctora dueña de un hospital llamado Myung, y el padre, comillas comillas, de Hyun, vicepresidente del grupo JK, quienes anuncian que van a casarse. Todo esto hace que Hyun decida irse enseguida, conduciendo irresponsablemente por la calle, al punto de que tiene un accidente cuando Tae Hee se le atraviesa en el camino. Aquí, él baja del auto para asegurarse de que todo esté bien, fijándose que la chica no tenía más que un pequeño rasguño. A raíz de esto, él le deja su número de teléfono para resolver la situación después, ya que en ese preciso momento Soo Ji lo había llamado. Mientras tanto, la situación hace que Soo Ji muestre un comportamiento violento que la lleva a hacerse daño, además de amenazar a su madre, Myung. Pero afortunadamente, al poco tiempo llega Hyun y allí, ella recuerda un evento traumático que le ocasiona un ataque de pánico. Ante esto, Hyun corre a calmarla, lográndolo poco tiempo después. Y una vez controlada la situación, el joven se queda consolándola. Al día siguiente, los tres amigos se reúnen y Hyun tiene la idea de que él y Soo Ji se casen primero que sus padres, solamente para frustrar los planes de la madre de Soo Ji de quedarse con todo, ya que Hyun había dejado de ser el heredero. Esto a la chica no le parece gustarle, pero después, Soo Ji le confiesa que lo que no quiere es un matrimonio falso, exigiendo que el chico la ame de verdad, pidiéndole un beso como prueba de que es capaz de eso. Ante tal demanda, Hyun intenta besarla, pero ella se arrepiente en el último instante, por lo que al final no llegan a nada. Pasan los días y Hyun pone su atención en Tae Hee, esperándola en la parada del autobús donde se encontraron por primera vez. Sin embargo, ella no quiere nada que ver con él. Aunque de repente, un sinvergüenza se sube en el autobús e intenta sobrepasarse con esta joven, por lo que Hyun rápidamente lo ahuyenta, buscando así ganarse el favor de la chica. No obstante, ella no cede, al punto de pensar de que Hyun también es un acosador. Pero poco después, ella lo reconoce, dándose cuenta de que no solo es el chico del accidente, sino que él era el chico del autobús de hace unos días atrás. Tiempo después, el muchacho decide visitarla en su trabajo, y si bien ella piensa que la está acosando todavía, termina aceptando la invitación a comer juntos porque tenía hambre. De esta forma, cuando concretan lo de la comida, él le confiesa que está allí solamente por ella, intentando conquistarla. Pero su reputación de seductor había llegado a los oídos de la chica, por que se va sin querer saber más nada de él. Sin embargo, Hyun no se rinde e intenta tácticas psicológicas con ella para hacer que piense en él y todo. Yo creo que la chica tiene razón, ¿es un acosador? Por esto mismo, él eventualmente se la encuentra en la calle y la sigue hasta que la chica lo confronta sobre sus motivos, donde él se limita a decir que simplemente deseaba verla. Acto seguido, y muy repentinamente, aparece un grupo de católicos que lo interrumpen y piden un camión. A este no le queda de otra que ayudar debido a que, para impresionarla, él se había anotado para servir en un hogar de ancianos donde ella era voluntaria también, revelándose poco después que los católicos, en cuestión, también trabajan allí. De esta forma, ambos pasan la mañana atendiendo a los viejitos. Y ya al final del día, los jóvenes regresan juntos en autobús y Hyun estaba tan cansado que acabó dormido en el hombro de la chica, cosa que al final le permitió, aparentemente, estando un poco más abierta con él por haber pasado todo el día juntos. Sin embargo, minutos después, ella le hace saber que no se haga ilusiones ya que no piensa salir con él, argumentando que su mejor amiga gusta de él y no puede hacerle eso. No obstante, él le pregunta sobre qué siente ella, lo que la deja sin respuesta. Por otro lado, Ki-yung le confiesa a Tae-hee que ella realmente gusta de Se-yo, puesto que desde el escándalo de Hyun con su madre, no lo ha visto igual, por lo que sabiendo que no lastimará a su amiga, se permite empezar a sentir cosas por el chico. Y al día siguiente, Hyun y Soo-ji salen a comer algo, y una vez más, él intenta convencerla de casarse, pero ella vuelve a rechazar esta idea. Mientras tanto, se revela que el padre de Hyun y Jung-won, madre de Tae-hee, tienen un romance oculto y sin darse cuenta son atrapados por Su-ji. Esta serie es muy escandalosa. Al unísono, Hyun vuelve a intentar convencer a Tae-ji y esta vez consigue hacer que caiga en sus encantos, pero ella no lo confiesa, haciéndose la dura sabiendo que él es un mentiroso y un mujeriego. Más tarde, los tres chicos se juntan para pasar el rato, y por error Su-ji termina sentándose en un plato con un diseño hecho a mano que Tae-jin le había dado a Hyun para que lo cuidara. Evidentemente, esto lo hace enojar muchísimo al punto de que la chica resulta herida y decide irse enseguida. A raíz de esto, al día siguiente Hyun intenta repararlo, pero sin éxito. Como consecuencia, decide ser sincero y apenas tiene la oportunidad, le dice a Tae-ji lo ocurrido, quien se molesta porque ese plato era para una de las ancianas del refugio y ahora debía ser uno nuevo sabiendo bien que esto le rompería el corazón a la señora, argumentando que fue una tonta por haber confiado en él. A pesar de esto, ella decide escribirle a Hyun más tarde pidiéndole disculpas por haberlo tratado así de mal. Sin embargo, Hyun en ese momento se encontraba con Su-ji, la cual, al hablar nuevamente del asunto de sus padres, altera muchísimo al punto de quedar discutiendo en medio de la calle, llorando muy enojada, porque además de la situación del matrimonio, ella revela que sabe perfectamente que él está enamorado de Tae-ji, lo que la lastima porque en su interior sí quiere casarse con él. Ante esto, el descarado de Hyun niega sus sentimientos por Tae-ji, asegurando que se había enojado con ella y la había olvidado, para luego concentrarse en calmar a la chica. Ay, amiga, sal de ahí. Después de esto, ambos se van a un lugar más tranquilo donde él le promete que nunca más la va a hacer llorar. Pero la chica se resiste otra vez a sus encantos, ya que no sabía hasta qué punto él estaba siendo honesto o no. E hizo bien en desconfiar puesto que al día siguiente Hyun fue a ver a Tae-ji para ayudarla con una mudanza, actuando como si fuera de paso su novio. Acto seguido, ella se va al dormitorio para becados del hospital de la madre de Su-ji, llevándose con la sorpresa de que alguien había llamado en su lugar para cancelar su estadía. Ante esto, Hyun le promete que todo va a estar bien y la lleva hasta su casa, sin saber que ese sabotaje fue orquestado tiempo atrás por la mismísima Su-ji. Por lo que la chica queda sorprendida al ver el hogar del joven, especialmente porque se consigue con un dibujo de ella que él había hecho. A raíz de esto, ella lo invita a comer algo, entonces ambos aprovechan para hablar de sus familias disfuncionales, hasta que de repente la joven le confiesa que tiene sentimientos por él, por lo que Hyun no pierde el tiempo y le da un beso. A nuestra prota le salieron los tiros por la culata. Luego de esto, ambos regresan a casa y Hyun le arregla un departamento justo enfrente de él para que ella tuviera su propio espacio. Al día siguiente, Su-ji, Tae-hee y Kyung se encuentran en la escuela, y mientras charlaban llega Hyun en su auto para recoger a Su-ji, por lo que prácticamente finge no conocer a la chica para mantenerla farsa, cosa que lastima a Tae-hee. Pero para la mala suerte de este muchacho, y gracias al karma, Kyung menciona lo de la mudanza enfrente de Su-ji, lo que para ella significaba que él efectivamente la había vuelto a ver. A pesar de todo esto, Su-ji había planeado un viaje con sus amigos, invitando también a Kyung y a la propia Tae-hee, obviamente con un motivo oculto. Ayayay. De esta forma, el grupo poco a poco empieza a llegar y allí vemos que Su-ji está claramente celosa de la forma en la que Hyun trata a la otra chica. Así pasan las horas y al caer la noche, Su-ji aprovecha para contar las historias de sus amigos con otras chicas, sacando a relucir sus diferentes conquistas. Sin embargo, el ambiente se pone muy tenso cuando Tae-hee menciona el dibujo que Hyun había hecho de ella, cosa que la pobre de Su-ji no puede creer, argumentando que lo conoce mejor que nadie de toda la vida y que sabe que a él no le gusta dibujar. Ante esto, Tae-hee busca que Hyun la apoye, pero él prefiere mentir, negando haberle hecho el dibujo, cosa que entristece y decepciona a la chica al punto de que se quiere ir a dormir enseguida. Más tarde, Tae-hee decide utilizar la piscina del lugar para pasar un tiempo a solas, pero para su sorpresa, Hyun aparece de la nada y la sostiene en sus brazos, pidiéndole que no se vaya con una triste expresión en su rostro. Y si bien ella se queda, su enojo con el chico es evidente, ya que ésta siente como si lo hubiera negado frente a sus amigos, y es que así fue. Sin embargo, los encantos del joven la logran contentar, por lo que aparentemente soluciona la situación y luego se va para dejarla intrigada. Poco después llega Su-ji a la piscina y al ver a Tae-hee sola, por pura malicia, le dice que ella y Hyun se gustan, pero que por la complicada situación de sus padres no pueden salir propiamente, puesto que legalmente serían hermanastros dentro de poco. Esto deja confundida y enojada a Tae-hee, quien acaba yéndose para conservar su orgullo. No obstante, a pesar de sus malas intenciones, parece que las palabras de Su-ji tienen algo de verdad. Y para empeorar la situación, Su-ji busca a Hyun para que le dé atención solo para que la otra chica los vea a propósito. Por otro lado, Mi-hyun se siente culpable de ver una foto de Hyun cuando era pequeño, ya que aparentemente ella fue la responsable del accidente que acabó con la madre del chico. Y por la mañana, Hyun se entera de que Tae-hee se había ido por su cuenta, por lo que él decide ir a buscarla, alcanzándola poco tiempo después para cargarla, debido a que su tobillo estaba lastimado, lo que parece volver a activar los sentimientos de la ingenua chica, convenciéndolo después de caminar tomados de la mano y todo, cosa que ambos parecen disfrutar. Luego de esto, los dos jóvenes se reúnen en la casa de Hyun, donde cocinan juntos y disfrutan de compartir con Tae-hee tomando muchas fotos para guardar el momento. Y bueno, al día siguiente, Hyun se une con el detective Kim y le pide que investigue sobre la muerte de su madre, quien hasta ahora se creía que había muerto en un accidente de auto, pero Hyun había empezado a tener sospechas de que no era esto del todo cierto. Más tarde, ese mismo día, mientras que Hyun y Tae-hee pasaban tiempo juntos, ella descubre en su casa unos dibujos que él había hecho de Su-ji, cosa que obvio lastima a la joven al recordar las palabras que ella dijo en la piscina. Por esta razón, se va sin dar muchas explicaciones. Y ya por la noche, cuando el joven descubre los dibujos, se da cuenta de que Tae-hee se fue a causa de ellos, por lo que enseguida va otra vez a buscarla. Pero cuando coinciden y hablan al respecto, ella le dice que no quiere continuar con su relación puesto que él no la trata como su novia, sino todo lo contrario, ya que la niega y la hace sentir mal. Además de no estar interesada en pelear con Su-ji, para conseguir salir con él. Aquí, Hyun intenta convencerla de recapacitar, pero Tae-hee no quiere saber más nada de él, ahora sí, pidiéndole que se vaya. Tras este suceso, los chicos encuentran a Hyun en un bar claramente borracho. Aquí, él aprovecha de preguntarle a Su-ji sobre lo que habló con Tae-hee, cosa que a ella le hace enojar puesto que, aún en ese estado, a él solamente le parece importarle a la otra chica, por lo que también se va. Sin embargo, es detenida fuera del local por Se-yo, quien frontalmente le pide explicaciones por su comportamiento con Hyun, preguntándole si realmente le gusta o es que no soporta verlo con alguien más, revelando que Hyun solía gustar mucho de ella, pero él nunca quiso avanzar para no dañar su amistad, siendo esta la razón por la cual nunca se atrevió a besarla cuando pudo. Ante esto, Su-ji toma la repentina decisión de besar a Se-yo, solamente para demostrarle que un beso no significa nada para ella. Pues qué manera. Por otro lado, Tae-hee consigue la prueba de paternidad de Hyun, donde se entera que él no es el hijo del vicepresidente Kwon. Y regresando con el despechado de Hyun, debido a lo mucho que tomó, él termina en el hospital, donde es visitado por Tae-hee, quien estaba preocupada por él. Sin embargo, busca irse poco después de verificar su bienestar. Sin embargo, Hyun la detiene y le aclara las cosas, explicándole que Su-ji le gusta como una amiga apreciada, mientras que lo que siente por ella es completamente distinto. Esto parece convencer a la chica, quien se queda con él en el hospital, dándole al joven una última oportunidad y como acto de buena fe, Hyun le regala el collar de su madre. Uy, me da miedo cómo lo vaya a tomar Su-ji. Y unos días después, Tae-hee le consigue un trabajo como dibujante a Hyun para que tuviera un propósito y desarrollara su pasión. Por la noche, mientras que Hyun regresaba de su trabajo, se encuentra con Su-ji, quien le pide que la lleve al hospital. Y al llegar, ellos encuentran a un grupo de protestantes que, al ver a la madre de Su-ji, deciden atacarla con huevos, enojados por las decisiones financieras que tomó al decidir unirse con la empresa del vicepresidente, Kwon. A raíz de esto, Su-ji se altera mucho y le ruega a Hyun que se case con ella para frustrar los planes de sus padres, cosa a la cual el muchacho se niega, puesto que su corazón ahora está con Tae-hee. Como consecuencia, y al verse desesperada, Su-ji confiesa al chico que vio a su padre saliendo con otra mujer. Saber esto enoja muchísimo a Hyun y le pide enseguida alguna explicación. Sin embargo, ella se molesta con él porque su interés está más en saber quién es la otra mujer que en tratar de ayudar a la madre de Su-ji, por lo que pone en duda su amistad y lo deja solo en medio de la calle. Por otro lado, el mayordomo del vicepresidente Kwon traiciona a su jefe con Mi-jung, revelándole la verdad sobre la prueba de paternidad. Todo esto porque aparentemente ella y el mayordomo tienen un romance oculto. Chan, chan, chan. Y de regreso con Su-ji, mientras que ella visitaba un local de comida junto a Se-yo, descubre al vicepresidente Kwon y a Hyun-won teniendo una cita, y tras examinar a la mujer, se da cuenta de que se trata de la madre de Tae-hee. ¡Qué pequeño es este mundo! Y al día siguiente, Hyun se reúne con su padre, quien lo regaña fuertemente por haber estado buscando información sobre la muerte de su madre, amenazándolo con exponer la verdad sobre que él es un hijo ilegítimo, lo cual arruinaría la vida del muchacho. Sin embargo, el joven lo amenaza de vuelta, mostrándole que sabe sobre su romance oculto, y manteniendo una actitud desafiante que termina en Kwon arrojándole unas hojas y lastimándole su rostro. En este preciso momento llega Mi-jung, quien calma la situación y permite que el joven se termine de ir. Y tiempo después, Su-ji decide ir a donde Jung-wo trabajaba para pedirle un autógrafo, puesto que ella es una reconocida artista. Pero todo esto lo hizo con la verdadera intención de que le firmara una revista donde explícitamente hablaban sobre el matrimonio de Kwon y Mi-jung, cosa que le rompe el corazón a la mujer. Y regresando con Hyun, él y Tae-hee hacen un viaje que la chica necesitaba para sus estudios, aprovechando para pasar el tiempo juntos en el proceso. Pero, como consecuencia, a la pareja se le hace tarde y se ven forzados a buscar alojamiento donde estaban, por lo que deciden pasar la noche juntos y al final se confiesan su amor. ¡Qué bello, qué bonito! Por otro lado, Se-yo le pide a Su-ji que toque el chelo para él, pero mientras esto ocurría, él decide darle un beso sin explicación alguna, cosa que ella no se toma muy bien. ¡Ay, ya lo enamoró! Ya de noche, una vez que Hyun y su novia habían regresado a casa, él descubre que ella aún conserva la prueba de paternidad, y al enterarse que ella la leyó, se siente sumamente avergonzado ya que él esperaba llevarse ese secreto a la tumba. Así, sin que nadie se enterara, y debido a este sentimiento, decide irse enseguida, evitando el contacto con Tae-hee por el momento. No obstante, ella va tras él, pidiéndole disculpas y que por favor la escuche, pero este no quiere. Y así pasan los días y Hyun sigue distante con Tae-hee. Sin embargo, al encontrarse por casualidad, ella aprovecha y se disculpa nuevamente, convenciéndolo de confiar otra vez en ella. Mientras tanto, el vicepresidente Kwon y Jung Won se reúnen para hablar sobre su relación, donde la mujer termina con su romance tras haber descubierto que él estaba por casarse, expresando estar muy enojada con ella misma por haber creído que esta vez sí serían una pareja formal. Y por la noche, los chicos se reúnen en un restaurante y por malicia de Soo-ji, invitan a Tae-hee y a Kyung. Una vez que ellas llegaron, Soo-ji empezó a halagar la belleza de Tae-hee, para luego buscar que Hyun también lo hiciera. Pero él se negó a comentar algo al respecto, al punto de que empezó a tratar mal a su novia frente a Soo-ji, hasta el punto de decir que ella estaba fuera de lugar dentro de su grupo de amigos. Esto naturalmente lastima a la chica, pero ella comprende de inmediato que él estaba actuando así porque Soo-ji estaba allí, por lo que le da un ultimátum, pidiéndole que sea sincero sobre sus sentimientos frente a la otra chica. Sin embargo, él no cae en esto y niega gustar de ella en frente de todos, lo que hace que Tae-hee se vaya muy avergonzada. Debido a esto, Soo-ji termina llevando al chico a otro lugar para que descansara, puesto que había bebido demasiado. Aquí, ella se da cuenta de lo triste que está Hyun y cuando le pide una explicación, él le dice lo mucho que lo lastima, lo complicada que se ha vuelto su amistad, ya que anteriormente ella y Se-jo eran su mundo entero, las únicas personas por las que daría todo, pero que ya no se siente de la misma manera. Esto sorprende y rompe el corazón de Soo-ji, quien termina yéndose también poco después, y así se queda sin una y sin la otra. Un día después, Soo-ji reúne a los chicos para hablar sobre el amante del vicepresidente Kwon, revelando que se trata de Jung Won, una famosa artista, y si bien ella tenía intenciones de decir que ella era la madre de Tae-hee, Se-jo evitó que soltara esta información por el bien de Hyun. Y por la noche, Hyun y Tae-hee se encuentran en la calle por casualidad, pero esta vez ninguno de los dos se dirige ni una sola palabra, por lo que ella asume que su relación esta vez se acabó definitivamente. Días después, Soo-ji se reúne con el vicepresidente Kwon, quien pronto sería su padrastro para darle un ultimátum. Ella revela su deseo de casarse con Hyun, cosa que, financieramente hablando, les traería los mismos beneficios al ser ellos los herederos, y si bien al principio Kwon simplemente lo toma como una broma de mal gusto, ella lo chantajea amenazándolo con hacer público su romance con Jung Won, cosa que sí deja al hombre completamente perplejo. A su vez, se revelan los motivos tras el comportamiento de Soo-ji, donde ella ha estado actuando así para poder proteger a su madre, lo que significa que en el fondo se preocupa por ella. Debido a esta amenaza, el señor se reúne con Mi-yoon contándole el deseo de su hija, intentando convencerla de que la mejor opción es permitir que ellos sean los que se casen y que lleven la compañía. Mientras tanto, por otro lado, Tae-hee sale con unos amigos de su universidad para comer algo, sin darse cuenta de que la reunión era en el restaurante de Se-yo. Allí, ella termina muy borracha, por lo que el chico decide llamar a Hyun para que la rescate, puesto que ella estaba haciendo ya el ridículo. Ante esto, Hyun sale a buscarla, y ella en su estado de ebriedad, cuando lo ve, le revela lo mucho que lo había extrañado. Eventualmente, Hyun logra llevarla a casa, donde la atiende lo mejor que puede para asegurarse de que ella duerma bien, para luego pedirle disculpas por todo mientras que ésta dormía. Y por la mañana, Tae-hee despierta y decide ir a buscarlo enseguida, enfrentándolo por haber terminado de la forma en que lo hizo, exigiéndole una verdadera explicación. Aquí, Hyun le confiesa que se siente culpable por su madre, puesto que recientemente había descubierto que el accidente automovilístico no había sido por negligencia de alguien más, sino que ella había atropellado a una persona y se había dado a la fuga, siendo esta persona Tae-hee cuando estaba más joven, y Hyun temía que cada vez que ella lo viera a él, terminara recordando ese evento traumático. Ok, se lo tenía bien guardado. Al darse cuenta de que ésta era la razón, la chica le explica que no importa ya lo que pasó, y que no tenían que terminar por una cosa que, para ella, ya estaba en el pasado. Claro, no es su trauma. Ante esto, el joven se quiebra y llora en los brazos de la chica. Y luego de todo esto, ambos deciden hablar las cosas con más calma y logran reconciliarse. Al día siguiente, Hyun decide visitar a Jung Won, donde la culpa a ella y a su padre por la muerte de su madre, argumentando que si ellos hubieran sabido llevar su relación, su madre no hubiera estado tan sola y desdichada. Además, del hecho de que la madre de Hyun tuvo el accidente de camino al estudio de Jung Won, por lo que él la vincula directamente con lo ocurrido. Y más tarde, el presidente Won cita a Hyun para hablar con él, donde le pregunta sobre sus intenciones con Su Ji, revelando lo que ella le dijo que planeaba hacer. Ante esto, él no mostró interés en continuar con ese plan, pero aprovechó la vulnerabilidad en el plan de su padre para confesarle que se había reunido con Jung Won. En este punto, él culpa a su padre por haber engañado a su madre, revelándole que por eso ella vivió una vida de soledad, además de condenar a la otra mujer a no ser más que un amante, acusándolo de ser un completo egoísta, cosa que deja al hombre perplejo. Por otro lado, Su Ji y Se Yo se reúnen en una fiesta de cumpleaños sorpresa a Hyun, pero él está demasiado deprimido como para celebrar, prefiriendo enfrentar a Su Ji por haberle dicho a su padre sobre su idea del matrimonio. Esto de inmediato escala a una discusión donde Hyun finalmente decide ser sincero y le confiesa que ya no desea casarse con ella puesto que ama esa Tae Hee. Ante esto, ella trata de manipularlo acusándolo de que perdió el foco y que tanto ella como Se Yo dejaron de ser importantes para él, idea que Hyun acepta, cosa que ella no se esperaba. Y como último intento desesperado, la joven le vuelve a preguntar si desea que se casen para detener a sus padres, a lo cual el chico se mantiene firme en su posición para luego irse. Más tarde, Su Ji regresa a casa donde su madre la aborda enseguida, revelándole que su plan de casarse con Hyun no funcionará puesto que él es un hijo ilegítimo, cosa que deja sorprendida a la chica, sintiéndose culpable al darse cuenta de que Hyun no tenía nadie más que a ellos. Mientras tanto, Hyun celebra su cumpleaños junto a Tae Hee, donde no puede evitar recordar a su madre, lo que le causa un sentimiento bastante agridulce. Al día siguiente, Su Ji, Mi Yun, Hyun y la abuela de Hyun se reúnen para almorzar y conocerse un poco más, teniendo en cuenta que serían familia cuando Mi Yun y Kei Won se casaran. Por lo tanto, Jung Won y Kei Won se ven por última vez, donde ella lo termina de una buena vez. Pero de repente, mientras el hombre se va, él sufre de un accidente automovilístico, por lo que llama a Hyun para que sepa. Y estando en el hospital, ellos descubren que Kwon tiene una severa enfermedad en la vista que pronto lo dejará ciego. Mientras que Jung Won se siente culpable por todo lo que Hyun y su hija habían tenido que pasar, confesándoles lo que ya sabían de que ella es la madre de Tae Hee. Mientras esto ocurre, Su Ji y Tae Hee se juntan para tomar algo, donde ella intenta ahuyentar a Tae Hee con la promesa del matrimonio. Sin embargo, la joven ya conocía todo eso, por lo que no pudo tomarla por sorpresa, así que ella optó por jugar otra carta, confesarle el hecho de que Kwon, el padre de Hyun, tiene un amorío con Jung Won, o sea, su madre. Para además, culparla por haber provocado el accidente de la madre de Hyun y asumir que le va a hacer daño también a su madre al ser amante de su futuro padrastro, para luego finalizar amenazando a la chica de alejarse de su familia, quien ahora incluía a Kwon y a Hyun, o sufrirá las consecuencias, cosa que deja a Tae Hee destrozada. Horas después, Hyun se va a ver a Su Ji, a la cual confronta por no haberle dicho que Jung Won era la madre de Tae Hee, sabiendo perfectamente que ella conocía este dato. Ante esto, Su Ji ni se molesta por mentir, sino que afirma que escondió esa información y no solo eso, sino que ella misma se encargó de contarle a Tae Hee la verdad sobre la aventura de Jung Won y Kwon. Esto rompe el corazón de Hyun, quien se siente claramente traicionado, y cuando Su Ji intenta hacerle creer que todo realmente es culpa de él y que ella solamente estaba intentando proteger a su madre, Hyun decide cortar todo el lazo de amistad con esta chica. Debido a todo eso, Tae Hee evita hablar con Hyun, prefiriendo pasar la noche fuera de su casa, ya que ahora es ella quien sentía una culpa enorme por los errores de su madre. Mientras tanto, Su Ji se reúne con Se Jo, al cual le confiesa que hizo todo eso porque estaba triste de que Hyun no lo amara. Y a pesar de que Se Jo tenía sentimientos por ella también, como buen amigo decide ser el trapito de lágrimas. Digo, consolarla. Más tarde, Se Jo va a hablar con Hyun y le cuenta el punto de vista de Su Ji para intentar hacer que él se disculpara, justificando sus acciones egoístas. Pero Hyun no se deja convencer, lo que hace que el ambiente se ponga tenso. Y al día siguiente, Hyun logra finalmente encontrar a Tae Hee, así que la chica aprovecha para sincerarse con él, explicando lo culpable que se siente por lo que pasó, al punto que siente que no puede ni siquiera verlo. Hyun intenta hacerla recapacitar, pero ella decide terminar por lo sano, dándole un último beso. Y como consecuencia de esta situación, ella decide buscar otro lugar en donde vivir. A la mañana siguiente, Tae Hee se encuentra con su madre al salir de la universidad. Y si bien la señora se muestra estar bastante preocupada por ella, la chica decide descargar toda su ira en contra de su madre, culpándola de su amorío con Kei Won, expresando que no se conformó en destruir su matrimonio y alejar a su padre, sino que ahora también había dañado su noviazgo con Hyun, para acto seguido dejarla allí sin darle la oportunidad de explicarse siquiera. Por otro lado, Mi Hyun se prepara para atender la enfermedad de Kei Won tras descubrir que se trataba de un tumor dentro de su cerebro, el cual era posible de retirarse a través de cirugía. Y horas más tarde, en el hospital, Tae Hee se encuentra con la señora Mi Hyun y al verla recuerda el pasado, el momento en el que fue atropellada. Enseguida la confronta, puesto que ahora tenía claro que era lo que había ocurrido ese día. Ella caminaba por la calle cuando se encontró con la madre de Hyun en su auto, quien se había detenido abruptamente porque había presentado un ataque cardíaco. La madre de Hyun le pidió ayuda a la chica y mientras ella corría hacia el hospital, Mi Hyun la atropelló por error. Ante esto, la mujer le dio primeros auxilios rápidamente y se fue, prometiendo que regresaría, pero nunca lo hizo. Por lo que la pobre de Tae Hee se quedó en medio de la nada hasta que a la mañana siguiente finalmente fue rescatada por desconocidos. Al principio, Mi Hyun niega la historia, pero luego de ser presionada por la chica, termina admitiendo que todo eso pasó, justificando que no regresó, por ella puesto que su prioridad era salvar a la madre de Hyun, ya que ella era su paciente y había escapado del hospital para ir a reunirse con Jung Won. Acto seguido, Mi Hyun intenta culpar por todo a Jung Won, pero Tae Hee no se lo permite, diciéndole que debe enfrentar su propia culpa y admitir lo ocurrido para que tanto ella como Hyun puedan tener paz. Luego de esto, Tae Hee se reúne con Hyun y le dice la verdad sobre el accidente, para acto seguido decidir dejar de cargar con las culpas de sus padres. Y finalmente, cuando Tae Hee busca irse, es sorprendida por Soo Ji, quien le exige saber qué le dijo a su madre, puesto que la encontró llorando desconsoladamente tras haberla visto a ella salir de su oficina. Sin embargo, ella se niega a explicarle y poco después llega Hyun, quien severamente le pide a Soo Ji que los deje en paz y deje de entrometerse. Esto hace enojar fuertemente a la chica, la cual en un impulso se sube a su auto y busca atropellarlos a ambos. Criston y las historias de la Rosa de Guadalupe se atrevieron a tanto. Pero afortunadamente la loca se detiene al último segundo. A pesar de esto, Hyun sabía cuáles eran sus intenciones, por lo que se decepciona terriblemente de su antigua amiga y ella se quiebra al ver la mirada de Hyun. Tras este suceso, Seo Jo va a rescatar a Soo Ji para luego encargarse de ella y consolarla otra vez, prometiéndole quedarse siempre a su lado. Y al día siguiente, Hyun va directamente a hablar con Mi Hyun para confirmar esta historia de Tae Hee sin saber que Soo Ji los estaba escuchando. Más tarde, el joven visita a su abuela, quien le muestra un verdadero examen de ADN donde el chico sí es hijo de K-won, lo que significa que el hombre había mentido al respecto. Ante esto, su abuela le ofrece irse a los Estados Unidos con ella. Sin embargo, él le dice que primero debe resolver unos asuntos. Obviamente, primero quiere encarar a su papá. Sin embargo, en la siguiente escena, Hyun decide ir a ver a Tae Hee en la universidad, donde le pide que regrese a casa. Aquí, ella le explica que no pueden volver a ser como antes, pero él responde diciendo que planea tener un inicio nuevo junto a ella, y al final del día, ella termina regresando a su apartamento. Y gracias a esto, Hyun invita a Tae Hee a salir días después enfocado en pasar tiempo de calidad juntos, ya sea para reconquistarla o irse al extranjero con un hermoso recuerdo. Por otro lado, Seo Jo y Soo Ji se reúnen, donde ella le cuenta que Hyun piensa irse del país y que ella está pensando en irse también, cosa que le rompe el corazón del chico al ver que sus mejores amigos lo dejarán solo, por lo que promete arreglar la situación. Por consiguiente, en la noche, él va a visitar a Hyun, donde de una vez más le pide que arregle las cosas con su amiga, argumentando que es su culpa por haberse ido con Tae Hee cuando Soo Ji tenía sentimientos por él, al punto que, para él, lo correcto era que Hyun se dejara usar por ella hasta que se aburriera, y solo después pensar en salir con alguien más. Aquí, Hyun se da cuenta de que es inútil discutir con su amigo, por lo que simplemente se disculpa para hacerlo sentir mejor, pero deja en claro que no tiene planes de darle a Soo Ji lo que quiere, así que Seo Jo se va furioso. Acto seguido, Seo Jo llama a Tae Hee y logra convencerla de acompañarlo a su escondite, donde le muestra evidencia de que, en un principio, Hyun estaba buscando conquistarla solo porque se habían enterado de que Ki y Young gustaba de ella, y que cuando le rompió el corazón a Soo Ji, Hyun buscó enamorar a Tae Hee solo para que Ki y Young no pudiera salir con ella, y esta revelación la deja poooqui abierta. Minutos después de este suceso, Hyun finalmente se entera del paradero de la chica, por lo que va enseguida al escondite, pero era demasiado tarde. Apenas Tae Hee lo ve, lo encara con todo lo ocurrido, arrepintiéndose de haberlo conocido y de haber confiado en él y de haberse enamorado también. Hyun intentó explicarle que sus sentimientos sí eran reales, pero ella no quiso escucharlo sino que le deseó lo peor, que ojalá nunca fuera feliz y que esperaba no verlo ya más nunca en serio para acto seguido irse por su cuenta. Seguro el final terminan juntos otra vez. Pero bueno, luego de esto, Hyun sube a confrontar a Seo Jo, donde al ver la actitud altiva de su antiguo amigo, lo golpea y si bien deseaba darle una paliza, se detiene al ser invadido por la tristeza. Aquí Seo Jo se va y Hyun destruye lo que antes solía ser el lugar especial de sus amigos. Al siguiente día llega la operación de K-won, por lo que Hyun lo espera en el hospital y aquí Su Ji va a buscarlo para hablar sobre lo ocurrido, mintiendo sobre haberle pedido a Seo Jo que le dijera todo esto a Tae Hee, pero a Hyun no le importa, puesto que él se sentía igual de culpable y de nada valía buscar culpables porque su amistad ya estaba bastante arruinada. Acto seguido, el chico le confiesa a Su Ji que no quiere verla nunca más y que si se ven de casualidad, él le pide que finjan no conocerse. De regreso con Tae Hee, ella decide pasar un tiempo con su padre, el cual estaba de visita para dentro de unos días irse con él a Alemania para olvidarse de todo lo que pasó. Mientras tanto, el foco se centra en Ki Young, quien estaba buscando a su prometida Ha Young, la cual tenía días perdida tras haberse escapado con su novio Jo Wan. Él, con ayuda del hermano mayor de Seo Jo, termina descubriendo que la pareja se encontraba viviendo en el antiguo escondite de los tres amigos, todo esto gracias a que Ha Young y Su Ji se habían vuelto amigas. Y como el escondite lo tenían desocupado, decidió ayudarles, por lo que llegan al lugar y hieren gravemente a Young Wa y logran atraer a Seo Jo para una trampa. Él aparece poco después, pero es atacado por su hermano, el cual lo odia y utilizan su teléfono para llamar a Hyun y cobrar venganza contra él también, puesto que ahora Ki Young sabía los secretos del grupo tras haber examinado el escondite. Hyun tampoco tarda demasiado tiempo en llegar. No obstante, su presencia no hace gran diferencia. Sin embargo, dejan a Ha Young y al herido Young Wa una vez que éste llega. Aquí, Ha Young llama a Tae Hee para contarles sobre la situación. Al unísono, los dos maleantes empiezan a golpear a Hyun, amenazando con acabar con Seo Jo si se defiende. Pero, de repente, Tae Hee llama al teléfono de Ki Young y cuando él se burla al respecto, Hyun estalla y le da una paliza. Sin embargo, es detenido poco después por el hermano de Seo Jo. Luego, ellos se ponen en contacto con Tae Hee, quien intenta convencer al chico de que no le siga haciendo daño. Sin embargo, es en vano, por lo que decide ir ella misma. Y al llegar, los chicos deciden calmarse y planean irse como si nada hubiera pasado. Pero secretamente, ella había llamado a la policía. Pero sin querer, ella lo dice en voz alta, lo cual altera nuevamente a los maleantes al punto de que se desata una nueva pelea que acaba con Hyun herido gravemente tras proteger a Tae Hee con su cuerpo. Minutos después, llega la ayuda y los médicos llevan de emergencias a Hyun hacia el quirófano. Al día siguiente, Ki Young le muestra todo a Su Ji, quien promete vengarse de él. De esta forma, los tres amigos, junto a Tae Hee, terminan en el hospital preocupados por el bienestar de Hyun. Mientras tanto, Tae Hee se da cuenta de lo mucho que ama Hyun al estar tan cerca de perderlo. 15 días después, Hyun despierta, pero Tae Hee decide no volver a verlo, puesto que como siempre, si lo veía, iba a querer quedarse. Debido a esto, ella decide salir del hospital para irse con su padre a Alemania y darle fin. Pasan cinco años y cada uno parece tener una vida aparte. Especialmente Tae Hee, quien tras completar sus estudios, trabaja como arquitecta. Por su parte, Su Ji se reúne con Se Jo, luego de que Hyun le enviara su dirección de forma anónima. Mientras tanto, Tae Hee visita una galería de arte que se supone iba a remodelar, pero cada una de las obras le hace recordar a Hyun, puesto que todas las obras tenían que ver con un momento de su historia. Por esta razón, ella sube las escaleras a toda velocidad encontrando al chico en la azotea. Y gracias a esto, ambos tienen una emotiva reunión, siendo personas más maduras y felices, dispuestas a formar un nuevo futuro juntos. Y así termina esta complicada historia. Yo creí que se quedaría con Su Ji, pero menos mal que no, porque está como loca. Si te gustó, por favor suscríbete y activa las notificaciones y déjame tu like. ¡Hasta la próxima!